Ya volvió con todo, a ver, iniciaron clases en el Lidson, ¿cómo está todo por allá? Rector, bienvenido, Jesús Héctor Hernández, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Agradecerte el espacio, pues aquí en el Lidson muy contentos, muy activos con el regreso a clases de alrededor de 16.000 estudiantes. 16.000 estudiantes, la máxima institución allá en el sur de Sonora. ¿Tienen nuevas carreras para este ciclo, rector? En este ciclo está la maestría en Educación Inicial y Gestión de Instituciones, que es un posgrado que da inicio siguiendo la preparación que tienen los alumnos de la licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones. Aclaro que esta licenciatura y maestría son esfuerzos interinstitucionales con otras instituciones públicas del país, debido al cambio del artículo tercero, en donde la educación inicial ya es obligatoria, esta educación de cero a tres años de cualquier ser humano, pues ahora es obligatoria, y para eso pues el país se organizó y el Lidson está participando en este esfuerzo interinstitucional a nivel nacional. ¿Puedes repetir el nombre de la licenciatura y la maestría? ¿Mande? ¿Puedes repetir el nombre de la oferta nueva? La maestría en Educación Inicial y Gestión de Instituciones. Está muy interesante que es la educación inicial cero a tres años, es prácticamente atender a los niños de cero a tres años. Sí, que ya entra en educación obligatoria y básica, pues está dirigida a los profesionales dedicados a precisamente atender a la primera infancia. Uf, ¿quién le iba a decir, no? Yo entré al kinder, recuerdo, a los cinco años, yo creo que tú también te tocó entrar a los cinco, al kinder, algunos ni el kinder le pedían, ¿no? Y iban directo a la tomaria en aquel tiempo, ¿no? Bueno, tampoco, ¿no? Hace cuarenta años nomás, los ochentas. A ver, pero era el quinto, ¿recuerdas? Después se vino que ya el segundo año, ahora hasta el tres, era impensable hace cuarenta, treinta años decir que los niños iban a estar ocupados de cero a tres años y ahora hay hasta una maestría para atenderlos. Vea la dimensión, ¿eh? Ojo con esto, con lo que estamos hablando. Sí, el Lidson se está preparando ya el doctorado también. Y ojo, y el Lidson se adelanta y ofrece esto, está sumamente interesante para los tiempos que estamos viviendo y que viene, rector. ¿Qué otros planes tienes este año? Sí, pero mira, el año 2023, como lo comunicamos, fue un año muy bueno para la universidad por lo que sucedió el año 2022, ¿no? Con reconocimiento de la autonomía plena. El año 2023 ya lo podemos declarar porque el 31 de diciembre, el cierre del ejercicio, podemos ya declarar que el año 2023 fue el primero. Después de 18 años, el Lidson recibe el subsidio estatal que se firma en el anexo, ya sin considerar los recursos propios de la universidad como ingresos del Estado y luego como subsidio. Esto representó una bocanada de aire fresco para la universidad y se realizaron inversiones importantes precisamente en las instalaciones académicas, deportivas, culturales, en infraestructura física, tecnológica y en los apoyos, estudiantes y personal. Fue un buen año el 2023. También este año 2024 inicia bien, ya con esta nueva forma, ¿no?, de disfrutar la autonomía plena de la universidad y tener un presupuesto suficiente que permita fortalecer la calidad educativa de aquí de Lidson. Este año se están trabajando nuevas ofertas para agosto. La idea es que esta licenciatura en enfermería, que ahorita ya está funcionando en Guaymas, y en Empalme, pueda dar luz aquí en Ciudad Obregón y en Navojoa. Estamos haciendo los preparativos para que así sea. Se están estudiando otros programas educativos. Recuerdo allá en Guaymas, ¿no?, y en Navojoa, que están trabajando en la licenciatura en Derecho. Están trabajando también en la licenciatura en Nutrición. Está la comunicación en medios digitales. Está una maestría que ahorita está preparando aquí, Obregón, Navojoa y Guaymas, en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Pues está trabajando bastante en el crecimiento de la oferta educativa y académica de la universidad, respondiendo a la demanda. Regularmente se acercan los colegios profesionales o bien se acercan empresas, solicitando programas específicos o particulares, y atender esta demanda es una de las misiones fundamentales de la universidad. Pues enhorabuena a Jesús Héctor Hernández, lector de Lidson, por todo lo que viene. ¿Y qué es parte de la consulta universitaria que están haciendo también o es otra cosa? Ande. ¿Es parte de la consulta universitaria que están haciendo o es otra cosa la consulta universitaria? Ah, bueno, ayer se comunicó una consulta, si te refieres a un comunicado. Esta consulta va relacionada con el reglamento del proceso de designación del rector. Esta consulta sigue precisamente el método o el procedimiento establecido en el mismo reglamento. Se tuvo algunos solicitores de integrantes de la universidad, donde se expresan y mencionan diversas restricciones que ellos tienen para participar precisamente en este proceso, ya sea como candidatos o bien como como reconociendo o tratando de reconocerse el derecho de emitir opinión en esos procesos de consultación. Y precisamente para evitar cualquier derecho que no se garantice, necesitamos ahorita en un proceso de consulta a la comunidad para que se hagan los ajustes debidos y podamos tener un proceso que cumpla con o que atienda a la expectativa de la misma comunidad. Muy bien. Pues enhorabuena, doctor. Ya estaremos hablando y bien por esos ejercicios que incluyen, por supuesto, a toda la comunidad. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias. Y estamos en contacto. Un saludo, le recordamos a usted datos de contacto al Itzon 644-410-9000. En Facebook, arroba Itzon.mx. Instagram, Itzon Oficial. TikTok, Itzon Oficial también. www.itson.mx. www.itson.mx. Gracias por ver el video